Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a hablar de un tema, pues, bastante importante, ¿no? Que he estado esperando a ver si había algún youtuber y demás, a ver si se hacían un poco de eco de esta noticia A mí me parece bastante importante y que no se le está dando bombo porque también han sabido los de Riot Games, los de League of Legends Pues sacarla en un momento para medio camuflarla un poquito, ¿no? Con el tema del reward de Kylie, del reward de Morgana y demás Pero sí que es verdad que es muy importante, aquí no vamos a juzgar si es bueno, es malo, han hecho bien, han hecho mal No vamos a juzgar, por lo menos yo desde mi parte no voy a juzgar nada, pero sí que es verdad que me parece que es muy importante saberlo Y estar al tanto de lo que va a pasar con el tema de los Riot Points a partir del 5 de marzo, como dicen, ¿no? Pues bien, vamos a leerlo a ver qué nos cuentan A partir del 5 de marzo los precios de los Riot Points aumentarán en varias regiones Todos los años analizamos los precios a nivel mundial y hacemos ajustes para tener en cuenta la inflación y los cambios en los impuestos Así como para que el precio sea justo en todas las regiones Este año ha habido más cambios de los habituales Varios países han aprobado nuevos impuestos, las divisas mundiales, se han mostrado más débiles, bla 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 Vale, eh... Estos son las razones del por qué van a cambiar el tema del precio de los Riot Points Y la verdad es que nos meten aquí un poco por el tema de los impuestos y demás Yo creo que esto a nosotros pues poco nos importa Ya que lo que yo creo que nos importa intensamente es el tema de qué va a pasar con el tema de los Riot Points Eh... vamos a ver que el precio de... vamos a conseguir por el mismo precio bastante menos Riot Points Además lo vamos a ir viendo pero del tirón Por 2,50 euros, vamos a hablar de en euros, no sé si... no viene en... En la moneda de Latinoamérica y demás Pero bueno, ahora lo iremos analizando lo de Latinoamérica Pero más o menos podéis haceros a la idea Lo que equivalga, eh... 2,50 euros Pues si en Latinoamérica pues lo que cueste 3.500... 3... 350 Riot Points Pues lo que paguéis pues al final es lo mismo, ¿no? En fin, eh... 2,50 euros van a pasar de 350 Riot Points Que nos dan actualmente Es decir, si yo le meto 202,50 euros al LOL Me van a dar 350 Riot Points A partir del 5 de marzo vamos a recibir 310 Es decir, ya estamos viendo una reducción de 40 Riot Points by the face Con lo cual... Eh... No sé, la verdad es que... No me gusta demasiado, pero en fin Eh... cuando metamos 5 euros pues pasaremos de 750 a 650 Ya aquí habríamos perdido 100 Eh... en 10 euros ya habríamos perdido 200 Riot Points En comparativa pasaríamos de 1.580 a 1.380 Es decir, ya no podremos comprar la skin de 1.580 Riot Points Que creo que... las legendarias y demás Ya habrá que meterle más dinero Eh... 20 euros de Riot Points pasaríamos de 3.250 a 2.800 Estamos viendo que hemos perdido ya 450 Riot Points Es que ya tendríamos para un cofre Por ejemplo, es que estamos viendo que a partir de 20 euros ya por ejemplo Tendríamos la diferencia de un cofre de skin Es que es una auténtica pasada En 25 pasaríamos de 4.100 a 3.500 Ya tendríamos 600 Riot Points En 35 euros sería 5.725 a 500 A 5.000, perdón Es decir, quitaríamos 725 Riot Points menos Eh... en 50 euros pasaríamos de 8.250 a 7.200 Y para terminar de 100 euros pasaríamos de 17.250 Riot Points a 15.000 Es decir, estaríamos de diferencia con 2.500 Riot Points Es decir, casi 20 euros de diferencia Eh... en la suma total de lo que le meteríamos Lo cual me parece... Eh... Ufff... Una subida bastante intensa La verdad Eh... No me lo esperaba en absoluto Así que es verdad que yo entiendo todas las razones Y ya os digo Yo no voy a ser quien va a juzgar El tema de... Eh... De los... De la subida De la bajada Del porqué y demás Porque realmente Eh... Claro, suben mucho los Riot Points Eh... El precio al fin y al cabo Tú vas a seguir Si quieres meterle 25 euros Le vas a meter 25 euros Pero claro Vas a ganar muchísimo menos Riot Points Es que estamos hablando De 600 Riot Points Entonces lo cual Puff Es un poco feíto Vamos a ver que nos comentan de Latinoamérica Que es muy importante Sobre todo para Para todos los seguidores y suscriptores de Latinoamérica Recientemente hemos sido testigos de cambios drásticos En el valor de algunas divisas mundiales Y de una creciente inflación en estas regiones Los cambios en estas regiones Equipararán los precios con las de otras divisas De sus respectivos servidores Así como el resto del mundo Un México 12% Chile 10% Perú 10% Turquía 20% Brasil 7% Uruguay El aumento del 40% de Uruguay Se ve... Se debe a los nuevos impuestos Además de la inflación Arriba mencionada Con lo cual En Uruguay Los Riot Points Eh... Van a subir... Pfff Una puta barbaridad Casi el doble tío Y parece excesivo Porque en Europa Estamos hablando Que es de un 9 al 15 Y ya os estoy diciendo Que va... Que se nota la diferencia Pues imaginaros en un 40% Para la gente que sea de Uruguay Que sea suscriptora del canal y demás Me gustaría muchísimo Que me dejarais en los comentarios Que opináis Y... En cuanto se va a quedar Eh... En los Riot Points Pero bueno Vamos a ver buenas noticias Y es que van a cambiar un poquito La apoclítica De... Eh... Los reembolsos Esto Creo que ahora Bueno, no lo sé realmente Porque llevo muchísimo tiempo Sin intentar reembolsar algo Pero sí que es verdad Que antes se podía reembolsar De todas formas Vamos a leer el actual Y el nuevo ¿De acuerdo? Queríamos crear una política De reembolsos homogénea A nivel global Y que tengáis oportunidades De devolver cosas Por las que hayáis comprado Por accidente Porque no os gusten Porque sí Y ya está Sistema actual Cada cuenta de League of Legends Puede hacer uso de 3 fichas De reembolso como máximo Si no tienes fichas de reembolso No puedes devolver ninguna compra ¿De acuerdo? Eso es lo que Supongo que yo no tendré ninguna ficha Porque... Joder Llevo muchas ISO Ni he cambiado un montón de cosas Eh... Nuevo sistema Cada cuenta de League of Legends Empieza con 3 fichas de reembolso Cada año os daremos una ficha adicional Siempre y cuando hayáis gastado al menos una Solo se pueden tener 3 fichas a la vez Además Ahora podréis devolver algunos artículos Sin usar directamente Desde el cliente durante la primera Semanas sin gastar una ficha Ah, pues está guay Eso está guay Debido a este cambio Cualquiera que haya usado al menos una ficha de reembolso Antes de hoy Recibirá una Las fichas empezarán a llegaros en la versión de esta semana Perfecto Aquí podremos consultar Las cosas que no se podrán devolver y demás Y esto es importante ¿De acuerdo? Dado que vamos a subir los precios en muchas regiones De ahora al 5 de marzo Vamos a dar Riot Points adicionales Extra por cada compra de Riot Points Eh... La verdad es que Es una noticia No me acaba de convencer A ver Como he dicho No vamos a juzgar nada Eh... Sus razones tienen De hecho no las explican Yo entiendo que Riot es una empresa Que tiene que velar por su bienestar Eh... Se pagan muchísimas cosas Esto requiere un coste Y al final Eh... Tener un juego free to play Tienes que sacar ingresos De cualquier tipo de forma Ya sabemos que esto Reciben ingresos Por mucho Mucho tipo de cosas Por patrocinios Por lo que sea Pero Esto es como la forma Directa De ingresos Y yo entiendo Que dependiendo de los impuestos Y demás Es una empresa Y no puede perder dinero Ahora bien Creo Que En los últimos años Si que verdad Que han ido dándole ajustes Y es que Desde que Yo empecé a jugar al LOL Hace ya un montón de años Por la sesión 2 En comparativa con ahora El precio Ha cambiado muchísimo Yo diría que el doble Con lo cual Bueno Eh... Estaríamos ahí De todas formas Si al final Siguen trabajándoselo y demás Eh... Pues seguiremos comprando skins Absolutamente todos Es algo obvio Y normal Además Yo también compro Riot Points Por el tema de los sorteos Y demás Pues ayudar al juego También En modo de recompensa Que a mi más me gusta En este momento Al que más tiempo le dedico Pero si que verdad Que creo que es Un poco excesivo El tema de De la subida Sobre todo Por ejemplo Uruguay me ha sorprendido Muchísimo Que es que estaríamos hablando Que es casi el doble Consejo personal Si tenéis alguna skin Que tengáis echado el ojo Que queráis comprarla Y demás Yo le daría ahora Gracias a Que vamos a recibir Los Riot Points Estos Adicional Y la verdad es que Eh... Con esto Que va a pasar Y demás Pues más me gustaría Tener por ejemplo El League of Partners Eh... Para intentar Así Poder regalar O sortear A más gente El tema de las skins Estas que dan Por lo menos Para gente que no tenga La posibilidad De poder comprar Riot Points Y demás Yo sé que de vez en cuando Una skin Pues viene muy bien Te anima Y demás Y por eso está En el tema de los sorteos Y que es verdad Que esto pues también Afectará un poquito Al tema de los sorteos Porque si antes regalábamos Eh... Sorteábamos 10 euros En Riot Points Y ahora con 10 euros No te va a dar Para una skin Pues quizá tenga que Sortear 20 Pero a lo mejor En vez de hacerlo Uno cada mes O uno cada dos meses Pues lo tenga que hacer Uno cada seis O algo así ¿No? Con lo cual yo creo Que al final Eh... Pues nos va a afectar A todos Pero como todo ¿No? Realmente Eh... Como cuando sube la luz Como cuando sube el gas Como cuando sube cualquier tipo De impuesto Y demás ¿No? Lo cual Eh... Ya he dicho Nos vamos a juzgar Si es verdad que Pues eso Da un poquito De pena ¿No? Decir Jope Es que yo le meto 20 euros Al juego Y va a pasar Y voy a perder Eh... Un montorazo de Riot Points Que es que podría tener Para una caja Para regalárselo a un amigo Y demás Pero bueno Al fin y al cabo Como hemos comentado antes Es una empresa Y demás Y poquito más Así que lo dicho chicos Espero que... Que me deis vuestra opinión Eh... Con respecto A este vídeo Eh... Creo que vamos a tener que crear Un hashtag o algo Para ponerle Star League Partner O algo así A ver si lo pudiese conseguir Y pudiésemos Pues eso Aplacar O a gente que Que no tenga los suficientes recursos No tenga la posibilidad De comprar Riot Points Pues... Eh... Poder facilitarle Algún tema de skin Y eso de verdad Es una de las cosas Que más ilusión Me haría conseguir De hecho ese es mi objetivo Ahora mismo con el canal de Youtube El de conseguir el League of Partners Eh... La verdad es que Es mi prioridad Pero mega ultra absoluta Porque me haría muy feliz En plan Poder regalar algún código de skin Para gente que sepa Que está necesitada Para el tema de los sorteos Poder hacer muchos más sorteos Y demás Así que lo dicho Si tenéis Twitter y demás Y podéis seguirme Pues un Stark Un Stark League of Partners O algo así Estaría genial Así que lo dicho chicos No me enrollo más Espero que os haya gustado Por lo menos Vuestra opinión Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós